Tocale Tocale, copa minúscula Wow, muy bien O sea que entonces tú sin problemas Aguantas un búton Sin pedos Conmigo y con mi hermana que es la coach M Yo las veo No, no, no Se ponen leyes, ¿no? Así como estás, así, con tu elegancia No, no, digo de ustedes, a mí qué Yo las es para verlas No, 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 no Esperate Vas a bootcampear ¿Y que por qué me quiere ¿Por qué quieres que pongamos a hacer ejercicio? Porque te veo un poco Como que la cuarentena Me estás diciendo gorda Es el peluche en el escuche Ha hecho de las suyas Que hace, que hace, este Pues como más, este, chonchito Yo sé, no, definitivamente te da más volumen Más volumen Exactamente, más volumen, entiendo Pero, ¿y la panza qué? ¿Cuál panza? Es mi miembro al rededor como cola de saiyajin. ¿Qué tal esas piernas, escorpión? Las de tu hermana, muy sabrosas, la verdad. Es lo mejor que le ha pasado a la familia de Hermes. Se está revolcando como puerco en lodo. ¿Ves? ¿Te quedas? Tajo, subo. Tajo, subo. Si toca el piso. ¿Sabes qué? A la cena me dio un calambre en la pestaña. Perfecto, no te preocupes. Te atiendan. Ve cómo se me acalabro, ve. ¡Mira! ¡Me lo dieron! ¡Alesandra rociando el volante con el escorpión dorado! Mira, no, mano, aquí dejó su carro, Alessandra. ¡Oh, mames! ¿Qué tal? ¿O cuál es tu carro? No, la mía es una mamaban que está guiando. ¿Este es de Jaguar, no? ¿Tampoco? No, no. Yo traigo una mamaban. ¿Una mamaban? Sí. ¿Qué no gana suficiente, Eugenio Derbez, para que te pinche compren carros de lujo? Es lo que hay, es lo que hay. ¿Por qué? Definitivamente tú ganas más, eh. O sea, esta camioneta, muy bien. Y aparte, lo viste, lo notaste. Desde que me viste llegar, viste que estaba chapado en oro. Chapado en oro. Me siento halagada, porque te veo más elegante de lo normal. ¿Qué hubo? ¿O no? ¿Viste mi papo? No, no, no. Esto vale más que todos los estudios de los hijos de tu esposo. La neta, no, eso sí debe valer, ¿cuánto? Como 50 mil pelucholares. ¿Es en serio? ¿Por qué le robas el concepto del peluche a mi marido? Porque si sabes que el original, el auténtico original, Ludovico, a ver. ¡No, córtale! Si sabes que el auténtico original Ludovico peluche de ciudad, peluche, es mi marido, ¿va? Sí, pero él me copió todo. Tu marido ha pasado viviendo de mí. ¿De qué me hablas? Él tiene derecho de antigüedad. Que sea mayor y que sea un viejito no le da derecho de antigüedad, porque a él no se le ocurrió. Yo soy un bus. ¡Claro que se le ocurrió! ¡Claro que se le ocurrió! Peluche, el concepto de peluche es de mi marido. Pero el peluche en el estuche es el mío. Perdón, pero mi marido también tiene peluche en el estuche. ¡Ay! Con los ojos me estás viendo con ojos de deseo. Oye, ¿tus otros novios en el pasado tuvieron peluche en el estuche o Eugenio y yo fuimos los primeros? Te voy a decir una cosa, a mí siempre me ha gustado el peluche en el estuche. Siempre. ¡Qué golosa! ¡Golosa! Entonces, sí era como un requisito, la verdad. ¿Sí? Pero ningún peluche en el estuche como el de Eugenio Derbez. ¡Ay, cálmate, Eugenio Derbez, tú! Oye, Alessandra, tú siempre me has caído muy bien. Fíjate que Tommy también, ¿será porque somos tocayos? Yo no sé, ¿te llamas escorpiona? Tú te llamas, espérate, a ver. ¡Cáquenla, chica! ¿Eres escorpión? O sea, ¿tu signo zodiacal es escorpión? Este, yo inventé los signos zodiacales, yo voy más allá del tiempo y al espacio. Pero sí, para ti, lo que tú quieres. Porque yo soy virgo, pero mi ascendente es escorpión. O sea, que en una de esas soy más escorpión que virgo. ¿Crees que sea una señal? A lo mejor. ¿Crees que tendríamos que besarnos en este momento para romper la tensión? Quizás si estuviéramos solos. Bueno, Alessandra, ¿cuánto tiempo tienes viviendo ya en Gringolandia? Fíjate que estamos a punto de cumplir seis años. I can tell you the interview in English. Of course. Because you are talking in English like Pocho S. Un poco, sí. Pero tú también ya vives aquí, ¿no, Rey? Yo vivo en todas partes. Yo soy ciudadano del mundo. A mí me sorprende que a gente indocumentada como ustedes los hayan dejado vivir aquí. La última vez que nos vimos fue aquí en Los Ángeles. Exactamente. Y el tiempo nos ha dado la razón porque toda la pinche sanganada, los zánganos de tus hijastros, ahora ya son youtubers también. Ahora resulta. O sea, en aquel tiempo yo te critiqué y te dije ¡Uy, señora youtuber, la chica! Y todos dijeron ¡Ah, huevo! Ahí está el negocio. Alessandra ya está sacando más que mi jefe, pues yo también. Exacto. Ahora, el único que sí empezó su canal de YouTube hace mucho, mucho, mucho tiempo pero luego lo abandonó fue Badir pero ya lo retomó. Dijo ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Ya que se quedó sin trabajo, ahora resulta que ya todos somos youtubers. ¡Hasta Eugenio! Hasta Eugenio que ya, este, nada más que ese güey sí lo sabe vender porque la misma mierda que nosotros subimos ese güey la pone en otras plataformas y la hace una serie, ¿no? Exacto. No pinches. ¿Cómo les fue su serie de pareja de los delgueses? Poca madre. ¿Ahí? ¿La de Desecho en Casa? Ajá. Poca madre. Para los que no sepan es un, como les digo, haz de cuenta que es un canal de YouTube pero bien vendido. Exacto. Pero, pero, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Síguele. Este, te deseo. Esa es la palabra que buscabas, no. Oye, Alessandra, ¿no extrañas tu pedo de la música y todo este desmadre así cuando estabas ahí con los sentidos este... Bien puestos. Bien puestos. Bien puestos. Y pues dando conciertos y todo ese pedo. O sea, si tu vida cambió así cabrón, ¿no? De repente. Sí, sí, sí. Pero sí extraño mucho. Déjame esto una cosa. Íbamos a regresar ahora que todo esto pasó y de repente pues ya no pudimos porque pues se detuvo el mundo. Sidencia o destino. ¿Cuándo nació Sentidos Opuestos tu grupo? En el 92. A ver, un poco de prehistoria. Muchachos, antes existía un grupo noventero que le decían grupo pero en realidad era Alessandra con un músico de Sun Bones que lo ponía a tocar mientras ella cantaba y se veía sabrosa. Entonces, se llamaba Sentidos Opuestos y era un grupo noventero que la rompió con todo. ¡Eso! Y entonces... Empezamos en el 92. O sea, van a ser 28 años. ¡Wow! Pero el primer sencillo salió en el 93. Ajá. Este... y tuvimos primero 10 años así muy chingones. Los primeros 5 de picar piedra y los segundos 5 de romperla, como bien dices. De doña chinguetas, ¿no? Exacto, de súper doña chinguetas. Y luego nos detuvimos. Como que cada uno... ¡Hueva! ¡Hueva! Te cansaste de que te estuviera viendo las nylon Chocho Gaitán y deciste ya, asco, ya. ¡Hueva! Y entonces, cada uno... ¿Alguna vez anduviste con Chocho Gaitán? Díjate que no. ¿Por qué no? Pues no... ¿El Gaitán? No había eso que tiene que haber. Entre tú y yo. Exacto. ¡A huevo! Nunca hubo chispa. Nunca hubo chispa, pero está cabrón. Es que también o te caga o te enamoras o este... ¿O qué? O trabajas en Santa Paz. Exactamente. Pero no es fácil, ¿no? No. No estamos con un güey, ¿no? No, no es fácil. Afortunadamente, siempre él tuvo pareja y yo también. Porque si no, no hubiéramos durado. Sentidos opuestos hubiera valido madre o sea... Rápido. Sí. ¿Y cómo surgió ese pinche dueto? No manches. O sea, ¿neta? ¿Vamos a hablar de la prehistoria? Vamos a hablar de la prehistoria porque no es como común que se dé ese tipo de agrupaciones porque siempre es como una boy band o una banda de chicas o una banda de rock entre cabrones, ¿no? Pero aquí eras tú con un cabrón. Exacto. Muy raro. Pues fíjate que nos conocimos cuando él era... Él trabajaba con la Guzmán y yo trabajaba con Lucero porque yo fui corista de Lucero, güey. ¡Ay, qué, qué! ¡De Lucerito! Cuando todavía era Lucerito. ¿Cuál correa más? La de... Cuéntame ¿Quién hay en tu casa? Ven y cuéntame ¿Quién en tu corazón? Cu, 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 cuéntame Las becas de la espalda ¡Uy, corazón te corrieron! Sí, no me acuerdo. Ni te lo sabía. Con ella estuve dos años hasta que te corrió. ¿Cómo fue tu pleito con Lucero? ¡En exclusiva! Adesanya Rosando platica el pleito con Lucerito. Qué estúpido. No, no me corrió. No me acuerdo por qué dejé de trabajar con ella. ¿No me corrió? Me corrí sola. Pues la verdad es que no me acuerdo. Pero la verdad es que después de mucho tiempo de estar buscando de estar haciendo casting y de estar buscando... Nadie te merecía. Entonces dijiste ¿Sabes qué? Hueva ya me cansé de estarle haciendo casting. Exacto. Esa tal Paulina y esa tal Paría que se van a chingar y al tan con Lucerito también las tres juntas. Y entonces dijiste y dijeron mutuamente. Dijimos mutuamente y el productor dijo ¿Para qué? Si no se necesita nada. Ustedes dos. Ya está. Sentidos opuestos. ¿Tienes alto, mi rey? ¿Tienes alto? Ya estoy parado. ¿Dónde quieres que me pare? ¿Dos cuadras atrás o qué? ¿A poco ya te está dando el rucazo? Ay, frena, hijo. Se frena. Frena. ¿Eso es de rucazo? No, entonces sí ya me dio cabrón. Sí, soy de las que va manejando Eugenio y yo. Sí, exacto. Me vas a aplicar la mamá noventa. No, no, no. No, no, no. Cuando antes no había cinturón de seguridad. Güey, sí lo hago. A ver, ¿quién es el que mejor te cae de toda la familia de bebés? La Isla. Eh, pero yo confundo el amor con las ganas de ir al baño. No. ¿Y quién es el que peor te cae de toda la familia? Eugenio, por supuesto. ¿Peor? Pues porque el velo. ¿Qué? Pues la vieja que se carga, el pendejo. ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Como todo grupo exitoso de los noventa, pues terminó siendo un reencuentro, ¿no? Sí. O por lo menos volver a cantar tus canciones. Sí. Cuando te pusiste a competir contra Ari Boroboy. No, eso fue después. El primer reencuentro de Sentidos Opuestos fue en el 2012. Ajá. O sea, 10 años después de separarnos, nos reunimos. Y dijeron, ¿saben qué? Ya nos hace falta dinero. Exacto. Vamos a juntarnos otra vez para hacer conciertos a lo largo. Urge, 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 ya. ¿Y si salió bien el negocio o no? Salió bien el negocio, pero luego fue cuando ya me embaracé. Y entonces... Me embaracé. Solita. Me embarazó. Sin querer. Sin querer. Verbeso. El verdadero peluche en el estuche me embarazó. El verdadero peluche me embarazó en el final del 2013. Me embarazé. Lo haces como si fueras la víctima de todo esto. Cero, cero. Y luego, entonces, nos volvimos a detener un rato porque, pues yo, para mí, convertirme en mamá ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Y entonces dije... Se acabó. Que se detenga el mundo. Me vale madre. Y yo... Chacho se fue a la banca ruta. Quiero vivir la maternidad. Chacho. Oye, ¿cómo eres la esposa? ¿Eres un olor de huevos o eres buen pedo? Las dos. ¿La tuya cómo es? Mira, yo no tengo esposa. Bueno, la de Alex. Ah, pues yo sé que Alex y Eugenio han tenido conversaciones al respecto. O sea, que es similar, es similar la onda. De que sus viejas les dicen... Hasta aquí no vas a estar trabajando. Exacto. Ya, diles que ya te tienes que ir. Ajá, ya, cuelga el teléfono. Cuelga el teléfono. Ya. Corta la grabación. Diles que nos vemos mañana. Exacto. Que tienes esposa e hijo. Exacto. Córtale, mi chavo. Tal cual. Oye, pero ¿cuándo se van a divorciar? Porque así sabes que Eugenio las despachas rápido, ¿no? Pues ya se tardó conmigo. Ya llevamos 14 años. No, Max. ¿Ni estás 14 años? Madres, güey. Es que es un chingo de tiempo. Exacto. 14 años. Es que... No creas que no ha pasado por nuestra cabeza, ¿eh? La idea de... Es que... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el punto de quiebre para decidir continuar o decidir mandarse a la chingada? ¿Por qué pasa que se mandan a la chingada o por qué ustedes han sobrevivido 14 años? Por varias razones. Uno, porque creo que seguimos enamorados. Ajá, ¿crees? A pesar de todo. No, no. O sea, porque seguimos enamorados a pesar de nosotros mismos, a pesar de muchas cosas. De sus caracteres. Exacto. Exacto. ¿Dos? ¿Sí se meten buenas putizas entre ustedes cuando se encabronan? Sí, pero nunca... Sí, pero nunca cosas así... Extremas feas, no. Pero intensos. Aparte... Somos actores, entonces también... Esta onda del drama... Somos... Me escuché mucha gente. Tú tal vez seas actriz, pero tampoco digas que... Pero lo trae en la sangre, su madre era la reina de las trenovelas. Ah, sí, 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 así, chingona. Lo trae en la sangre. Entonces el drama está como... Siempre está presente. Como que me da la impresión, tú dime si me equivoco. Como de lo bueno, es lo bueno. Que se pelean por pura pendejada. Totalmente. Por ego, nada más. Pura estupidez. Pura estupidez de quién tiene la razón. De querer a huevo tener la razón. De controlar, de puras tonterías, la verdad. Entonces también por eso hemos durado tanto tiempo. Porque afortunadamente no hemos tenido broncas muy fuertes, reales, verdaderas de cosas pinches. Y tú vives en donde? Todas estas hectáreas son tuyas, tengo entendido. Exactamente. Las compramos hace seis meses. Bel Air y Beverly Hills quieren hacerlo. Todo ahora es their best. Se llaman Their Best Hills. Their Best Hills, exacto. Me da gusto. Todo, todo ya nos contiene. Me da gusto la pinche soberbia que están manejando. Mira nada más cómo me estoy metiendo. Ve, y luego hago una bucha vuelta. La cantidad de infracciones que estás cometiendo. ¿Qué tiene? Soy de México. ¿Qué extrañas más o qué ha sido más difícil? ¿Ser la estrella de la noche? Así como decía tu caché. La reina de la noche. La reina de la noche. O ser ahora por los pinches millennials, por la gente que igual no te le tocó sentidos opuestos. ¿Ser la esposa de Derbez? Sí hubo un momento en el que dije, ¿en qué momento pasé de ser Alessandra Rosaldo? A ver, tómame. Aquí es donde pones musiquita. Musica triste. Exacto. Sí hubo un momento en el que dije, ¿qué he hecho con mi vida? ¿En qué momento pasé de ser Alessandra Rosaldo, la reina de la noche? Y me convertí en Federica Peluche. Exacto. La esposa de Derbez. Pero luego... Te llegó el cheque. No, ¿qué pasó? No, nada. Que no cambio mi vida por nada del mundo. Y no cambio ser la esposa de Eugenio por nada del mundo. Y ser la madre de Aitana por nada del mundo. Y... Soy todo. Soy como tú. Eso. Soy todo. Soy esposa. Soy madre. Soy cantante. Soy actriz. Soy la de antes. Soy la de hoy. Soy la de mañana. Soy todo. Vayan a suscribirse en ese momento al canal de Alessandra Rosaldo que tiene un nombre muy complicado. Se llama... Alessandra Rosaldo. ¡Pum! Ya. Dale, con todo. ¿De qué se trata? Para los que no hayan visto el otro video, ¿de qué se trata el pinche canal? Como tú, ¿qué dirías? ¿Cómo me dijiste la vez pasada? De hueva. De hueva. Pinches mamadas de mamá y esas cosas de hueva. Hay una sección... Ah, es que ya le has vendido nuevas cosas. Le he metido nuevas cosas. Hay una sección que está dedicada más a mi parte como mamá. ¿Cuál de tus partes? La de mamá. ¿Cómo está? Esa de aquí. ¡Ay! Esa de aquí. Ah, perdón. Que he estado enseñando todo el tiempo. Esa. A hablar de mis experiencias como mamá, de algunos tips, etcétera, etcétera. Hay otra parte que está más dedicada al deporte. Porque sí, ahora... Ahora soy fitness. Ahora, exacto. Siempre he hecho deporte, pero ahora más. Ahora más porque mi hermana llegó a vivir a Los Ángeles y entonces me puse las pilas y ahora somos reinas del fitness también. ¡Qué chico! ¡Ay, pichas, les han nacido todo un placer para ti! Sí, soy tu fan, ¿eh? Ah, subíte al escorpión. Los escándalos como explotación infantil. No, cállate. Los otros dos hijos que vas a tener, gemelos. ¿Cuánto tiempo? No, ya no, ya, ya, ya. ¿Cerraste la fábrica? Ah, ya, ya, ya. Ya, mi hermano, haz cuentas, ¿no? Ya no da, ya no da. Bueno, ya, ya tiene hija única. Sí. Bueno, podemos... Bueno, no es hija única, tiene sus hermanos mucho mayores, pero tiene hermanos. Bueno, sí, sí. Perdón, pero hija única de suya de usted. Exacto, mía de mí, sí. Mía de mí, sí. Podemos arreglar matrimonio si quiere después. Ahora, a ver, preséntame a los tuyos. Yo tengo un chingo. ¿Cuántos hijos de ver uno que sea un super partido, no? Seguramente. Todos tienes para escoger así un chinga. Va, listo. Pero, Alessandra, qué bueno que te subiste al escorpión al volante porque ya... Muchas gracias. ...hacía falta, ya sin la bola de pendejos de atrás. Y que la gente vaya a suscribirse a tu canal. Sí, por favor. Y que esté atenta al posible reencuentro. Sí, pónganme ahí, por favor, ¿cuál va a ser el hashtag? La vez pasada pusiste... El hashtag. Deja al derbez y vete con el escorpión o algo así. Ahora, ¿qué va a ser? Vayan al canal de Alessandra y... Hashtag Alessandra. Bien que te repapalotea el corazón por el escorpión no al lado. Va. Listo, nos vemos y nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche, le escuche! Ay, Alessandra, no me hagas eso. Se me paran los ojos. Ya, Dios mío. ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van!